Hola amigos, nuevamente me encuentro en esta zona del internet y lo que cual, en esta ocasión pues echándome un trabado a mis videos y archivos de antaño, me he encontrado con algunas joyas para mi valiosas y de gran, gran valor sentimental, algún día realicé un video titulado un día en la vida de un DJ, fueron unos 15 años de ya hace bastante tiempo y bueno pues en esta capsula les presento la vida de un DJ DJ 2, ahora en una boda, este aproximadamente fue grabado hace como 6 años y son memorias que no solo las digo yo, sino todos mis amigos y compañeros que trabajan en la misma profesión y se sienten identificados con todo ahí, para ustedes también este video, en esta ocasión en una boda. Buenos días, ya son las 10 de la mañana, 10.21 pero estoy despierto desde las 8 porque ya estoy checando unas cosas aquí en la computadora para el evento de hoy, en el transcurso del día les estaré platicando de que se trata y bueno pues por lo pronto, pues esperemos que nos vaya muy bien. Son las 12 y cuarto del día, ya vamos rumbo a las pirámides de Oquehuacán, ya en el coche llevamos bastantes cosas, llevamos todo lo que hace falta de complemento, ya se adelantó la camioneta para ir instalando y montando, sigue lloviendo, yo creo que todo el día de hoy va a llover, al parecer la pista ya está instalada, ellos siempre se adelantan a instalar la pista porque pues es más tardado de toda esa instalación y más con ese tipo de pista que manejamos. Vamos a tomar la autopista, bueno regresamos al rato. Son las 12 y 47 y ya acabamos de pasar la caseta para ir a las pirámides de Oquehuacán, la malo es en el tronque de las casetas al estar cobrando y se hace luego muchas veces mucho tráfico, hasta ahorita hemos corrido con mucha suerte y llevamos menos de media hora recorrido y según el Waze dice que vamos a llegar a la 1.16, vamos a ver si es cierto. Ya pasamos a tomar gasolina, sigue chispeando todavía y ahí vamos a llegar a la última caseta que es la de las pirámides. Ya estamos llegando al salón y creo que ya también ya se adelantaron a probar el audio, dijimos que iba a haber dos sonidos, vamos a ver cómo está. Me informaron que alternaría con mariachi y un pequeño grupo musical para mis descansos, afortunadamente para mí nunca he tenido problema con alternar con DJs, grupos, payasos, mariachis, pues todos andamos en la misma barca y pues yo siempre cobro de corrido mi tiempo, alterne con quien sea. En esta ocasión me apoyé de dos grandes amigos y compañeros de hace varios años y como siempre también con Sandy. Miguel es el exponente más grande de toda la zona de Coajimalpa y es un perfeccionista en muchos aspectos. Perfecto, pero ya está, también hay que tocar donde va y la montaña. A parte de limpio y ordenado, al igual que su sobrino Manuel, como lo dije y repito, es fundamental llegar mínimo con cuatro horas de anticipación para hacer todo con calma y bien hecho. Fue una boda estilo mexicana ya que fue el 14 de septiembre de varios años atrás. Tras semanas de platicar con los novios y de cambio de ideas, realización de congrando y pormenores, llegó el esperado día. Y son las 3.21, ya está el montaje, sigue lloviendo, ya estamos aquí en Tetihuacán, ya hicimos prueba de audio, ya hicimos prueba de iluminación y la verdad se ve bonito, ya está todo listo y preparado. Le ganamos a todo el montaje, porque si puedes ver, todavía las mesas y las sillas y todo el demás montaje de la cocina todavía no llega, pero nosotros ya tenemos lista la pista iluminada y también tenemos listo ya el audio. Es temprano, todavía ahorita nos vamos a ir a comer unas ricas carnitas y ya hicimos todo, se escucha muy bien, se escucha todo excelente. Y aquí estamos, a ver que tal nos va radito, seguimos transmitiendo completamente en vivo y en directo. Depende de cada fiesta, evento y cliente, es la situación para comer. Hay veces que nos atiende y nos toca de comer excelentemente ahí en la fiesta, pero hay muchas veces que no es posible. Y por lo mismo, hay que estar siempre prevenidos y estar con el estómago siempre lleno, porque todo eso depende del mismo anfitrión, cocina, meseros, capitán, políticas de la empresa, ya saben. Y pues mejor estar prevenidos. Bueno, pues estamos aquí mexicanos con Miguel, Miguel Sabián y también aquí con Manuel. Ahora nos apoyaron ellos en el montaje, en la cargada y todo eso para la fiesta de la noche. Te das una manita de gato dependiendo de las posibilidades para estar bien pipi de snacks. Un dato curioso es que hace muchos años el primer DJ que vi que llevaba su maletín de aseo higiénico y personal, como le llaman necesaria, fue el señor Tony Barrera, de Sonido Polimax. En varias oportunidades que tuvimos la suerte de acompañarlo, llevaba su maletín y luego con el tiempo agarré esa costumbre de llevar equipo de aseo personal. Como la vez pasada que se perdió el pantalón de acuera. Ah, sí. Pero creo que había una especial para la noche. Cinco y media de la tarde, ya está todo listo, ya fuimos a comer unas ricas carnitas y bueno, pues ahorita ya pusieron la planta de luz y ahí está Miguel, Francisco, Fabián. Checando que estén los voltajes correctos. ¿Están los voltajes correctos? Sí. Pues como hubo sonido invitado, creo que van a cantar, son como cantantes con karaoke o algo así. Pero pues vinieron y montaron y eso le quita un poquito de vista. El montaje y preparación de un evento es una gran responsabilidad y los novios confían en que hicieron su mejor decisión en las contradicciones. Por lo mismo, hay que cumplir con todo lo prometido y da mucha alegría y nostalgia ver cómo se va preparando todo. Bueno, pues creo que ya está todo, ya no se puede hacer más, ya están todos los detalles, los promenores, ya se ven los videos, ya están los meseros contando, ya estamos probando el audio. Ya esperemos, ya nada más. De hecho, ahorita los novios están en la misa, ya se están casando. Entonces, pues vamos a esperar a que lleguen a partir como de las 7 de la noche, ya empieza la misa oficialmente. A ver qué tal nos va. La misa, todo ha salido muy bien. Todo, todo, está enorme. Todo muy bien, como a mí me gusta. Así van llegando todos los invitados y gradualmente todo se les espera de la entrada de los novios. En esta ocasión, a la persona que contrataron con el grupo la hizo de maestro, de ceremonias y de animador. Así llegaron, se les dio a su presupuesto y ellos decidieron luego, luego bailar su primer baile como marido sin su pecho. Y esto fue lo que pasó. Ahora sí, los novios nos van a regalar una bonita pieza esta noche. Quiero que todo el mundo me apoye con sus aplausos. Que suena fuerte los aplausos y esto es para todos ustedes, esta gente bonita que nos acompaña, la gente que más ama a los novios. Y suena así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esa música? ¿Qué pasó? ¿De quién? ¡Fuérreos los aplausos! ¡Eh! 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 ¡Órale! ¡Eh! 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 Afortunadamente salió exacto como los novios querían Y bueno, luego tomaron asiento todos para empezar a hacer Ha llegado la hora de la comida Ya están a 5 minutos de que empezaron la comida Y se supone que en cualquier momento empiece el mariachi La entrada se lo bien, todo está en orden No sé si está lloviendo, ahorita checo Pues provecho, vamos a ver si nos van a comer, hay carnitas para comer Nos vemos en la zona Los novios excelentes anfitriones nos dieron nuestra propia mesa O sea, ¿no estabas haciendo qué cuando qué? Estaba moviendo las luces, cuando aquí vi un amigo de Arisa empezó con la canción del primer baile de los novios Hubo un pequeño bicheo ahí, dije no, yo creí que sí ¿Todo no estabas aquí? Sí, yo creí que sí, que sí estaba fallando algo ¿Y cómo te dices? Dije, pues qué hombre, me narice, ya después me di cuenta Sí, yo creo que todos se la creyeron Sí, porque cuando empecé a hacer esos detalles toda la gente voltó así a la cama Como siempre a la cama Se quedaron así A la cabina echándole la culpa Dijeron, ¿qué hubo? Y pues yo también me quedé así Y una balacera y se hizo así Pero así fue Así se abrió pista y empezó la fiesta Siempre en citas por los novios se establece los ritmos y canciones a su elección Mi gusto depende de la gente, sus familiares y cómo tienen el concepto de su pieza Y uno como DJ tiene que llevar esa línea ¿Qué es lo que me pidieron? Siempre estuvo presente el ritmo, la diversión, la gente estuvo muy barradona toda la noche Bueno, pues son las 3 de la mañana Ya terminamos Fueron alrededor de 8 o 9 horas De estar tocando Salió todo muy bien Salió todo perfecto Fue una labor de equipo Agradezco a la gente que me ayudó Ya terminamos Sigue el grupo que nos acompañó Cerrando ya la fiesta Pero ya vamos a empezar a recoger No sé si al ratito siga transmitiendo Pero por lo pronto fue un día más En la vida de un DJ Y a toda la gente normal Que sepa lo que se trabaja En esas cosas de un DJ Equipo de sonido En fiestas versátiles Ya casi es 15 de septiembre A ver que tanto va Mañana para dar el grito Y todo eso Vamos a seguir reventando Cualquier cosa Ahí estamos en contacto Chao Y así amigos Todos los fines de semana Los DJs y empresas Que se encargan de realizar eventos Esto es más o menos Lo que viven Las bambalinas Y toda esta situación Es mágica Espero les haya agradado Y bueno Nos vemos en la siguiente cápsula Muchos besos Quebrados ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.